Si tú, como Rubén Rodríguez, tú vas como diputado y tú tienes que buscar 30 o 40 millones para tú ser diputado, eso significa que tú no tienes la capacidad para tú ser diputado y tienes que comprar esa posición. Simple y sencillo. No están los méritos. Entonces, no tiene mérito, no tiene capacidad. Tú tienes que buscar dinero para eso. Sí, o sea, comprar la posición. Comprar la posición.